Kandinsky. Improvisación 26. Remy. En la época en que realiza este cuadro, Kandinsky subdivide su producción en improvisaciones, impresiones y composiciones, estableciendo así desde el título una analogía con las composiciones musicales, cuya sonoridad debe evocar la obra pictórica mediante la vivacidad de los colores. En la rica sucesión de improvisaciones se perfila además el progresivo abandono de todo elemento figurativo para llegar a la representación de la forma pura, desvinculada de la obligación de representación mimética de la realidad. Aquí se conservan algunos elementos figurativos como las figuras muy estilizadas del centro, ejecutadas con un simple contorno negro. De estas figuras salen seis líneas negras que atraviesan un arco rojo. En la parte inferior derecha se ve una mancha roja, de contornos muy marcados, y que se va haciendo más evanescente conforme se acerca al centro de la que podemos considerar una figura humana estilizada. También en este punto hace su aparición un trazo negro, aunque esta vez simplemente indicado. Todos estos rasgos sugieren un tema favorito de Kandinsky, la barca de remos, símbolo de movimiento, de progreso, de avance hacia lo espiritual y por lo tanto hacia la abstracción, pero también fuente de posible peligro de naufragio, que pone al hombre impotente ante la muerte, aludida por el negro de los remos, las figuras estilizadas y toda la parte superior del cuadro. Como una nada sin posibilidad, como la muerte de la nada después de que el sol se ha extinguido, como un eterno silencio sin futuro y sin esperanza, la fuerza resuena dentro de nosotros el negro. La energía del amarillo, la fuerza del rojo y la profundidad del azul confieren a la obra estabilidad compositiva y conceptual. Los años 1911-1912 son fundamentales para Kandinsky. A finales de 1911 publica De lo espiritual en el arte y funda con Franz Mark, El jinete azul. En 1912 se publica El almanaque homónimo. El camino a la abstracción está ya marcado y es definitivo.